¡Fuera! ¡Fuera castillito! ¡Fuera castillito! ¡No quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Fuera! ¡Fuera! Vas a destrozar este castillo Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos en Roblox en el canal Chicos, antes de comenzar el vídeo, quiero agradeceros de verdad de todo corazón El gran apoyo que tiene esta sección en el canal, muchísimas gracias Los tres vídeos anteriores tienen muchísimo apoyo, muchísimos me gustas Muchísimos comentarios, muchísimas respuestas a través de Twitter con el hashtag Robisecretos Ya sabéis porque con el hashtag Robisecretos vosotros me ayudáis a hacer esta sección Con los secretos que vosotros conozcáis a través de Twitter Me decís lo que conozcáis, lo que encontréis raro en Roblox Me lo pasáis a través de Twitter con el hashtag Robisecretos Y en esta ocasión chicos estamos en un Robisecretos, en un secretos en Roblox muy especial Porque Jailbreak ha llegado a Roblox, el juego de Jailbreak en el que tenemos que escapar Que es parecido a Prison Life, bueno pues este juego ha llegado cargadito de secretos Así que en el día de hoy vamos a descubrir los 5 secretos más básicos o más guays O lo que queráis decirle de Jailbreak que deberíais conocer chicos Así que vamos a por ello Antes de nada el reto de me gustas de esta sección que os encanta 15.000 me gustas, vale 15.000 me gustas Y cuando lleguemos a 15.000 likes subo el siguiente vídeo de secretos Que ya sabéis vosotros sois quien me ayudáis a hacer esta sección Con vuestros secretos en Twitter Así que 15.000 likes, recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo más Y ahora sí vamos a por el primero de los secretos en Jailbreak El primero de los secretos y puede que uno de los más interesantes Entonces precisamente es el que está haciendo este chico de aquí Porque nos da mucha ventaja si somos prisioneros Porque vamos a poder atravesar las celdas Vamos a, fijaos Wow compañero gracias por demostrarnos el secreto Antes de que yo lo haga Perfecto, bueno ahora ya sabéis cual es el resultado Podemos entrar a zonas prohibidas de acuerdo Y poder obtener armas antes de matar a cualquier policía O de conseguir la tarjeta Lo cual nos da bastante ventaja Así que chicos como se hace este secreto Hay muchas formas de hacerlo vale Hay muchas formas de hacer este pequeño bug No sé si será bug o está hecho a posta Yo creo que es un bug del juego que corregirán en algún momento de la vida No me mates compañero que somos amigos No me mates compañero que somos amigos Bueno como se hace Por lo visto hay muchas maneras de hacerlo Pero la que yo he encontrado la más fácil Al menos para mi aunque a veces cueste Es, os lo voy a explicar Tenemos que correr vale hacia la puerta Con el shift de acuerdo Es decir sprintar vale Corremos hacia la puerta Y cuando ya nos hayamos tocado contra la puerta Fijaos que yo sigo dándole a la W La W nunca la suelto de acuerdo Fijaos que incluso algunas veces Se empieza a trepar por la verja Bueno una vez estemos aquí Vale pegados a la verja La cámara tiene que estar mirando un poquito hacia arriba De acuerdo Y en este punto Cuando estemos mirando un poquito hacia arriba Es cuando tenemos que estar apretando la C Muchas veces vale Mientras estemos aquí corriendo Muchas veces sale a la primera Muchas veces no sale a la primera De hecho la mayoría de las veces no sale a la primera Y es probable que algunas de las veces Sobre todo al principio Aunque a mi ahora me esté costando un montón Pues básicamente nos cueste Pero el truco es este vale Tenemos que darle muchas veces a la C Con la cámara hacia arriba Y en algún momento Vamos a ir a ver si lo conseguimos aquí En vivo y en directo En algún momento pues Entraremos a la celda Podemos entrar tanto a esta celda De acuerdo Como a todas las puertas Que sean similares a esta Por ejemplo Las celdas De A ver compañero Mira Lo va a hacer este hombre Mira ¿Ves? A él le sale mejor que a mí No sé muy bien Porque a mí no me sale tan bien Pero bueno Yo soy un poco manco Para estas cosas De hecho Hay veces que me sale a la primera Otras veces no ¡Ah! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Me ha costado un poquito He estado unas cuantas veces haciéndolo Pero bueno Ya lo hemos conseguido Vale Podemos conseguir las armas Que hay aquí dentro Que son en este caso Dos Tenemos una pistola Y tenemos una escopeta Y básicamente Bueno Bueno A ver ¡Ah! ¡Ya! Me siento Ya Estoy agotado Y me voy a quedar Un ratito aquí Descansando Descansando Después de haber estado Haciendo tanto ejercicio Para entrar Bueno Pues ahora para salir Es básicamente lo mismo A ver si lo consigo El chico que estaba por aquí Lo hace a la primera Tío No sé cómo lo hace Ahí estamos ¡Ay! No, no, no He fallado Bueno La idea es esa Porque hay algún punto En el que se buguea el juego Y nos echa para ¡Leches! No te sientes Y nos echa para afuera En ese caso Nos ha echado para adentro Pero bueno Ahí estamos Fijaos Ha sido mucho más rápido esta vez No he tenido que hacer Ningún tipo de corte Pero la idea es esa Os lo explico de nuevo Tenemos que correr Hacia la puerta Imaginaos que la puerta Está aquí delante ¿Vale? Corremos hacia la puerta ¿Vale? Y en el momento que estamos En la puerta Ya corriendo Sin soltar la W Le damos a la C Todo el rato ¿Vale? A C C C Para que se vaya Agachando Y levantando Y mirando hacia arriba ¿Vale? Esas son las técnicas La W siempre apretada Y la C Le vamos dando Continuamente Hasta que pues Básicamente El glitch Ocurra Ese es el glitch Chicos Vamos a ir por el segundo De los trucos Por el segundo De los secretos Madre mía Este secreto Le encanta a la gente Le encanta a la gente Mira como lo está haciendo este hombre Bueno El segundo de los secretos Es un secreto Muy importante O sea Ayuda mogollón Cuando ya tenemos Un arma oro Realmente no sirve Si no tenemos ningún arma Os lo voy a explicar En las celdas Os habréis fijado Que hay un Me voy a meter esta por ejemplo Bueno me voy a meter En la que está justo delante Para yo acordarme ¿Vale? Me voy a meter en la que está Delante de las escaleras de subir Para acordarme Os habéis fijado Que aquí hay unos Unos cajones Fijaos que hay unos cajones Y muchos diréis ¿Para qué demonios sirven esos cajones? Yo no sé Para qué sirven No sé qué podemos hacer con ellos Porque se puede interactuar con ellos Bueno Pues sirve Para esconder Nuestras armas Sí Sirve para esconder Nuestras armas Chicos Por ejemplo Saco la escopeta ¿De acuerdo? Y fijaos que ahora el icono cambia Fijaos que si Me vuelvo a guardar la escopeta Es una especie como de manita Que básicamente lo que hace es Abrir y cerrar el cajón Cuando estamos con el mouse Encima de él Bueno Si sacamos un arma Cambia Y si dejamos apretado El click derecho Perdón El izquierdo Fijaos que encima de mi cabeza Aparece una barrita de carga Que lo que hace es Fijaos Tarararara Ahí está Ahora parece que el arma La hemos perdido Desonada chicos Desonada Ahora Lo que tenemos es Dentro De este cajón Fijaos que si Le doy Al click Izquierdo De acuerdo Vuelve a aparecer la barrita Y si le damos Ahí está Fijaos Recuperamos La pistola O el arma Bueno el arma en general En este caso es la escopeta La volvemos a recuperar Esto se guarda Incluso si nos matan Es decir Yo aquí meto mi arma Si nos matan Si nos atrapan Cualquier cosa de esas El arma se guarda De acuerdo Hay que recordar la celda Es importante que recordemos la celda Y básicamente Ese es el secreto Vamos a comprobar chicos Ahora me he dejado atrapar Bueno me he suicidado Porque hay solamente dos policías En esta sala No sé muy bien porque hay tan pocos policías Vamos a comprobar Que esté en el lugar Vamos a probar que O voy a demostrar que no está aquí Fijaos que Ah aquí sí que aparece Ah pues mira Vale no aquí no hay nada Vale perfecto 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 De acuerdo de acuerdo Vamos a entrar en la que de verdad Se supone que está It's time for bed Vale vamos a darle aquí Dejamos apretado el click Y ahí tenemos nuestra arma chicos Ahí tenemos nuestra arma Yo pensé que Si nos íbamos a un cajón En el que no En el que no estuviera No aparecía ni siquiera la barrita Pero parece ser que sí Esto no lo sabía Bueno Básicamente Es un secreto Bastante útil Porque cuando tenemos Una o dos armas Lo ideal Es irnos A la A la celda Esconder nuestro arma Porque Esconder nuestro arma Porque es bastante probable Que nos atrapen Así Básicamente lo que conseguimos es Tener un arma de repuesto Y así Si nos atrapan Pues ir otra vez A por el policía Que nos ha atrapado Bueno chicos El tercero de los secretos Es un secreto Bastante complicado de realizar Al menos para mí No sé si la gente Lo consigue hacer más fácil Igual que La gente que consigue salir O atravesar la pared Le resulta más fácil Que a mí Está basado en el truco En el primero De acuerdo En el primer truco En el que tenemos que agacharnos Y buguear la celda Bueno Básicamente se trata de Buguear Nuestra habitación Nuestra celda Nuestro lugar En el que nos han atrapado Y Aparecer aquí encima Yo lo he conseguido hacer Varias veces fuera de cámara Lo que pasa que Yo Al menos yo Que soy bastante malo Conocido estas cosas Me cuesta bastante Os explico la teoría Si me sale Os lo enseño Y si no me sale Os pongo la foto En la que el suscriptor Muy amablemente Con el hashtag RobySecretos Me ha puesto A través de Twitter Un enlace Un enlace Bueno Una foto Con el secreto Básicamente Hay que hacer lo mismo Hay que hacer lo mismo Hay que correr por aquí Hay que correr Dejar el sifo apretado Y darle a la W Y mientras le damos a la W Hay que Saltar Y agacharnos Mientras estamos saltando Y básicamente llega a un punto Llega a un punto En el que El techo se buguea El techo se buguea Y Uff Casi lo logro El techo se buguea Y aparecemos en la parte de arriba de la celda Y podemos ver el juego por fuera O sea Es un truco Muy genial Que realmente No Creo que no nos sirve para nada Pero Visualmente Es muy llamativo Porque Porque se ve El El juego como está hecho Por la parte Por la parte interna O sea Por la parte que no se debería ver Pues El juego se puede ver por ahí Así que voy a estar intentando hacer el truco Básicamente lo que hago es Dejar la W apretada Y saltar Y darle a la C Que es el botón de agacharse ¿Vale? Ese es el truco Hay que golpearse contra el techo Mirando Yo lo hago mirando por arriba Que es las veces Las veces que me ha salido Es mirando por arriba Que igual el truco de De la celda Se hace así Así que vamos a ver si lo consigo Y os lo puedo enseñar Vale chicos Desisto Me da mucha pena Me da mucha rabia Porque realmente Me gustaría que lo vieseis Y así poder corroborar Que funciona el truco O sea Ayer lo he hecho dos veces Os lo puedo garantizar Que lo he hecho dos veces Hijope No estaba grabando Tendría que haber estado grabando Y me cachis en la mar Bueno Si alguien lo consigue chicos Si alguien lo consigue Os he dado la técnica A mi no me sale Porque debo ser muy malo Haciéndolo Os he dado la técnica Si lo conseguís vosotros Ponedmelo en Twitter ¿Vale? Ponedmelo en Twitter Una foto Y así yo Pues puedo confirmar Que el truco sigue funcionando Pero es que No han actualizado el juego Y yo lo he hecho ayer Y me da mucha pena Que vosotros no podáis verlo Porque No Que rabia me da muchacho Que pena tío Bueno no pasa nada Vale Pues este sería chicos El tercero De los secretos Y vamos a por el cuarto Y el quinto Que está fuera de aquí Está en un lugar diferente O sea Está en la parte de fuera de la cárcel Y espero que os guste Vamos a por ello Vamos entonces a por el cuarto De los secretos En Jailbreak Chicos Vamos a ir a por ello Nos hemos escapado de la cárcel Y estamos en la parte de la izquierda Donde spawnean los coches ¿Vale? Simplemente he salido He venido por aquí Y me he pillado este coche Vale Pues el primero de los lugares Secretos O objetos secretos Está muy cerquita de la cárcel Tirando por este lado Por aquí Y vamos a encontrarnos Con un alien 100% no fake Un alien 100% no fake Vale Es aquí mismo Ya está Ya está Es súper fácil Tío Es súper fácil Por cierto No lo he dicho Pero en twitter Con el hashtag De acuerdo Con el hashtag Robby secretos Podéis ponerme Secretos de cualquier juego ¿Vale? De cualquier minijuego De aquí En Roblox De acuerdo No tiene por que ser solamente De Jailbreak Pero bueno Si conocéis más de Jailbreak Pues me los decís Y estamos aquí Ante El bichito este Que se está comiendo aquí Los No sé si se las está comiendo Está jugando con las avispas Con las abejas estas O qué demonios Pero esto ¿Qué es? ¿Qué es? Ponerme en comentarios ¿Qué es? Así sé yo quien aquí Hago esta parte del vídeo ¿Qué creéis que es este bicho? O sea Bueno chicos Pues este sería El cuarto de los secretos Aquí en Jailbreak Así que Vamos a por el quinto Bueno Con el quinto de los secretos Me he vuelto a La parte esta En la que estaba inicialmente Porque hay que ir por el otro lado De acuerdo chicos Hay que atravesar este puente A ver si lo encuentro A la primera Yo creo que Más o menos Recuerdo donde está Hay que irse por aquí Vale Hay que irse como A este poblado de aquí Primeramente Porque vamos a empezar Nuestro secreto En una especie como De gasolinera Que creo que estaba por aquí Si no estoy mal Vale La gasolinera está aquí De acuerdo Este es nuestro punto de referencia Para encontrar el lugar De acuerdo Vale Ahora seguimos por esta carretera Porque vamos a encontrar Una cosa muy curiosa Muy curiosa Que realmente Es que es muy curioso Tío Cuando estás lejos Se va Se va a ver una cosa Muy rara Es que no No os quiero spoilear Aunque no sé Se habré puesto ya El tweet De la persona Que me lo ha dicho Aunque bueno Chicos Una cosa que no os he dicho Mucha gente Me pone Muchos secretos repetidos Entonces Evidentemente No puedo poner a todos Así que lo siento mucho Siento mucho Si no sale vuestro tweet Pero bueno Seguid intentándolo Seguid pasándome secretos Para que Salgáis próximamente Bueno Como habéis visto Me he salido de la carretera En esta especie Como de dunas Aquí de De arena Y aquí está Fijaos 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 De lejos De lejos Parece que este castillo De arena Tiene la bandera argentina Y me encanta O sea Es como super raro Porque desde lejos Parece eso La bandera argentina Pero si nos acercamos Y Lo vamos viendo bien Es la bandera De Roblox Con el logo Antiguo Realmente claro Es que de lejos El rojo este No se ve Y se ve el azul El blanco de las letras Y luego otra vez el azul Fijaos Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Y desde aquí Parece la bandera argentina Lo cual me encanta Porque es una especie Como de easter egg Muy extraño Muy raro Que podemos ver aquí En esta parte Con este castillo de arena Fuera Fuera castillito Fuera castillito No quiero No te quiero No te quiero Fuera Fuera Vamos a destrozar este castillo Bueno pues chicos Este ha sido El quinto De los secretos En jailbreak Se que hay mas secretos En jailbreak Pero como con los episodios De esta serie Los hago Los hago De 5 en 5 Y para seguir siendo fiel A esta sección Vamos He elegido Pues los 5 que me han parecido A mi Mas curiosos Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho este video Que dejéis muchos likes Si ya sabéis 15.000 me gustas Para una nueva entrega De secretos En Roblox Que suscribáis Para no perderos Ningún video mas Y si no habéis visto Los secretos anteriores Ahora aparecerán Dos videos Con secretos anteriores Vale Secretos de De Roblox En general No solamente de jailbreak Para que Podáis ir a ver Si no habéis visto Y pongáis abajo Un comentario Diciendo que venís De mi parte Recuerda que a través de twitter Con el hashtag Robyssecretos Voy a estar escuchando Y leyendo Para encontrar Nuevos secretos Gracias a vosotros De verdad de nuevo Muchas gracias A todos vosotros Por ayudarme A mantener viva Esta sección Que os gusta un montón Un abrazo enorme Y nos vemos En los siguientes Vídeos Adiós 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 Adiós